¿Diestituto? Glossa. ¿Diestituto? ¿Qué falei? ¿Diestituto? ¿Ofthalmos? ¿Diestituto? ¿Dactylus? ¿Diestituto? ¿Ger? ¿Diestituto? ¿Ostean? ¿Ofthalmos? ¿Hoy? ¿Ofthalmoy? ¿He glósa? ¿Hay? ¿Glosay? ¿Tó prosópon? ¿Tá? ¿Prosópa? ¿Hoy? ¿Dactyloy? ¿Tá? ¿Ostea? ¿Hay? ¿Qué falei? ¿O aneir? ¿Hoy? Andres He, güne Hei Güneikes Ho, o, dus Hoy Odontes He, hair Hai Heires He, riz Hai Rines To, stoma Ta Stomata To, skellos Ta Skellee Ho, kuon Hoi Kynes He, buus Hai Boes Ho, a lector Hoi A lectores Kameloi 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 Gyunaikes Onos Megas Kai, onoi Onoi Megaloi Thura Megale Kai Furae Furae Megalei Zoon Mega Kai Kai Zoa Megala Aner Megas Kai Gyunae Gyunae Megale Anthropos Mikros Kai Anthropo Antropoi Mikroi Oikia Mikra Kai Oikiai Mikrai Zoon Mikron Kai Zoa Zoa Mikra Oikia Mikra Kai Betena Mikra Baidia Mikra Kai Kai Hoerui Mikroi Antropoi Mikroi Kai Grapezae Mikrae Mikrae Hippoi Mikroi Kai Kai Hippoi Megaloi Aner Kalos Kai Kai Gunae Beteinon kalon, gai Beteinah kalah Aner kakos, gai Andris kakoi, gai Oikia kake Artus kakos, gai Artoi kakoi Gune kakee, kai Guneikes kakai Dendra kakaa, kai Dendraon kalon Aner kalos, gai Kaidion kakon Eoge 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 Eoge